¿Qué es la danza de danza? Tenés razón, tiene una carga de sensualidad muy grande porque, a ver, atendiendo al turismo cuando se empezó a conocer que existían bailarinas exóticas en Medio Oriente, la gente empezó a tener una afluencia más grande en esos lugares y bueno, y de repente los bombachudos y chalecos cada vez empezaron a achicarse, por decirte. ¿Qué tiene de bueno Ricky Martin? Muchas cosas, ¿qué no tiene de bueno? Vos sos la fan. Sí, soy fan. Bueno, hace unos, no voy a decir cuántos años, pero desde que tengo ocho, me encanta. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años también. En uno de esos shows que viene a brindar acá, el meet and greet y todas esas cosas. Y dije, ta, tengo que hacerlo. Entonces el día que dijeron, bueno, va a venir y va a hacer esto, yo estaba así como con la computadora esperando para comprar el ticket porque no me podía quedar sin eso. O sea, el sueño de toda la vida. Entonces, bueno, finalmente se dio, eran poquitos cupos, pero bueno, allí lo pude conocer y me quedó con ese momento, ¿no? Del verlo en persona, pues claro, es todo muy rápido y yo ya me imaginaba, wow, voy a hablar, vamos a charlar, nada, olvídate eso, hola, beso, foto, chau. Es así nomás. Es así nomás. Ahora, por ese lado, con la expectativa del encuentro y de la duración del encuentro y todo lo demás es una desilusión, pero ese instante, el verlo de al lado y todo lo demás, si te parecía bello, te parecía bello, lo que fuera, en ese sentido te reafirmaste. Y sí, sin dudas. O sea, ese momento de ver en persona a alguien que admiraste toda la vida es como único, ¿no? Y bueno, y te dice, qué bella. Y ahí te morís, te sacás la foto, le das el besito y te vas, pero a todas le dices lo mismo. Entonces, no sé si es... No era nada especial. No era especial, pero bueno, sí, ahí un poco de desilusión y un poco de lo otro que decís, bueno, lo logré. ¿Y mantuviste el fanatismo después? Sí, capaz que en menor intensidad. No, no, este, sí, se mantuvo, sí. ¿Y qué tipo de fans sos o eras? ¿De pósters en el cuarto, desde la adolescencia, de, no sé, de estar, poner en Google un recordatorio para todas las noticias que aparezcan de Ricky Martin que llena el correo? Bueno, en realidad sí, desde chica tenía todo forrado el cuarto de póster, ¿no? Ahora, capaz que evolucione un poco, no lo hago. Incluso aparecía en la tele, lo grababa, ¿viste? Era como un descontrol. ¿Cintas y cintas de VHS? Uy, sí, tengo como, no sé, 12 VHS con Ricky Martin etiqueta, pero ya se me pasó. O sea, me sigue gustando, me parece un artista genial, pero bueno, no es lo de antes. Me dijo un amigo tuyo que para vos fue, no sé si un golpe, una desilusión, o qué, enterarte que él era homosexual. Ah, ya sé qué amigo fue, pero no, de hecho él fue el primero que me dijo, ¿te enteraste? Yo digo, ¿qué pasó? Y dije, ta, llegué a casa y no había pasado nada, ¿viste? Mi madre no me decía nada, estaba callada y yo digo, ¿qué onda? Y me puse a googlear y di eso. Pero eso no me influye para nada. No, al contrario, me parece genial. Y tuviste, me dijeron también, en una comida en Estados Unidos, una vez que habías ido a viaje a Nueva York, te encontraste con una productora de la revista Vogue, que poco más que le pagás café y postre para que se llegara a la mesa contándote cómo había producido una nota con Ricky Martin. Veo que tenés mucha información. Bueno, traté. Sí, claro, quedé fascinada porque, fíjate, estaba de viaje ahí conociendo todo, ¿no? Un mundo nuevo y de repente, claro, te encontrás en una ciudad en la que todo es posible. Vas caminando por la calle, te encontrás con, no sé, actores conocidos, vas de noche a tomar algo y la persona que tenés al lado le sacó fotos a tu ídolo. Entonces es como, es tremendo, ¿no? ¿Y qué querías saber o qué te contó cuando conociste a esta mujer que había estado en una entrevista con él? Y bueno, en realidad le preguntaba cómo era él, ¿no? Para saber, porque claro, uno siempre tiene como esa imagen que te muestran. El artista en el escenario. Exactamente. Y bueno, me dijo que era sencillo, que había ido con sus hijos y que, y bueno, y me morí más. ¿Le gustó más? Sí, sí. Ahora, lo otro que te pasó en Nueva York y que refuerza esto que decís y es alucinante de que todo puede pasar y que te encontrás con gente famosa en la calle. Sí. Ibas caminando, te frenan una moto al lado y yo, para mi gusto, el mejor mago del mundo te tira a los perros. ¿Vos sabés que sí? David Blaine. Sí, David Blaine, sí. Aparte yo no tenía idea quién era, ¿no? Era el mejor mago del mundo. Claro, pero no, yo qué sé, no lo tenía registrado. Aparte, bueno, está, iba caminando y iba en otra también y por más que lo viera, no sabía quién era. Y bueno, sí, me empezó a hablar, no sé qué, yo estaba mirando una vidriera, incluso me querían ir para cualquier lado y ahí me empezó a mostrar como unos trucos de magia, ¿no? Me mostraba su, no sé, la pantalla ahí, sí. Con una tablet, con un teléfono. Y entonces empecé a ver y dije, pa, qué bueno lo que hace, ¿no? Y ahí apareció algo que decía David Blaine. De nombre sí lo tenía, pero de cara no. Entonces yo dije, ¿vos sos David Blaine? Y me dice, yes. Y yo, ah, bueno, tampoco me importaba. Me di una tarjeta y me fui, pero nunca lo contacté. ¿Te tiró alguna línea de avance? O sea, en plan, ¿te dejo mi tarjeta? Llámame y nos vemos. Te dejo, claro, bueno, te dejo mi tarjeta. Si estás acá por más tiempo, bueno, está, chao. Y no. Las cosas más importantes para eso. Claro, no era Ricky Martin. No era, claro, si fuera. O sea, ¿qué hiciste? ¿Te tiraste la tarjeta de David Blaine? No, la ya recuerdo, porque vos sabés que es como una carta, es como una K, ¿viste esa la K? Sí, sí, de los naipes. Ahí está y la guardé de recuerdo como anécdota, ¿no? Está buenísimo. Y eso, y es lo inesperado. Y después, ¿cuándo lo contás? No sé si se lo has contado a alguien. Mirá, cuando me pasó lo conté porque era muy graciosa la situación. Pero después, ahora ya me había olvidado. O sea, vos me traés estos recuerdos, ¿qué? Pero la gente te creía cuando lo contabas. Dice, che, mirá, vos sabés que íbamos caminando por la calle, vieron al mejor mago del mundo, me tiré a los perros, pero la verdad es que guardé la tarjeta, no le di bola. Bueno, te iba a contar una cosa graciosa. Yo estuve de novia con un mago, que era un uruguayo, y le tuve que contar. O sea, ya hacía tiempo que no he hablado con él, pero dije, papá, ¿me pasó esto? Y me dice, ¿qué? ¿Y qué? ¿No saliste? Yo dije, no, no, no salí. Ni loca. Pero, claro, él fue y le dije, dale, tengo que contar. Claro, que lo supiera por lo menos. Claro. Has hecho de todo un poco en la vida. Y hay una cosa que me intriga, ahora después vamos a hablar de tu alter ego artístico, digamos, y de Danza Sarves y demás, pero me intriga saber qué te dejó tu pasaje por el mundo del periodismo. Bien, en realidad... ¿Y si le habíamos escrito en el diario La Observadora, hasta donde yo sé? Sí, estuve un tiempo ahí, en realidad siempre estuve, siempre me llamó la atención lo que era el periodismo. Hice comunicación, de hecho aún sigo vinculada, sigo en un organismo en el que escribo, estoy en la parte de prensa, genero los contenidos web y demás. Y, bueno, siempre me llamó la atención. Es algo que nunca me desvinculé. De distintas formas, de un modo u otro, ya sea, no sé, informándome, ya sea escribiendo algo, la parte del periodismo siempre fue algo que me gustó. ¿Y ahora en la OCE cómo se aplica eso? Y se aplica, bueno, en el área de prensa, es un poco más limitado, obviamente, por la temática, etc. Pero, bueno, escribís alguna nota, despuntás por ahí el vicio. Tu apellido es Asís, es un apellido que a mí me lleva para zonas árabes, digamos. Sí. Y quería saber cómo se transmite, si tenés en tu familia, ha habido una transmisión de cultura de repente y eso es lo que te llevó a las danzas. Sí, a ver, en realidad, sí, el apellido es árabe, de sirio. Mis abuelos por parte de padre eran sirios, vinieron a Uruguay, a Durazno específicamente. ¿Y por qué? ¿Es una elección un poco particular? Es una elección particular. En realidad, en ese momento, mucha gente estaba emigrando. Y, bueno, épocas, en fin, crisis, situaciones... Como se puede emigrar desde acá o por otro lado. Exacto. Entonces, hubo una emigración muy importante. Ellos vinieron a Durazno, que también hay mucha colectividad que se concentra en esa zona y también por la frontera, Brasil. Y, en realidad, más allá del apellido, la transmisión de la cultura y todo eso, en realidad, mi padre como que nunca existió mucho. Pero sí, tuve como el encuentro con toda esa parte familiar siria el año pasado. Pero, en realidad, a Siria viajaste, pero viajaste hace años, no el año pasado. Viajé, sí, en el 2010. Antes de todos los conflictos y demás. Antes, sí, tuve la suerte de estar antes allá, sí. Y sin haber tenido toda la transmisión familiar, ¿cómo es encontrarse con una zona del mundo donde uno dice, bueno, yo nunca estuve acá, pero vengo de acá? Sí, seguro. Y, bueno, es muy interesante. En realidad, siempre me llamó la atención todo lo del mundo árabe, por más que no se me haya inculcado, siempre me llamó la atención. Y cuando estaba planeando el viaje, fui a varias partes en ese viaje precisamente. Y uno de los lugares a los que quería ir, sí, era Siria, por más que fuera un país que, a ver, sí tiene un atractivo, muchos atractivos. Por ejemplo, el desierto de Palmira es alucinante, pero no es un destino común, ¿no? No es un destino turístico. Exacto. Aparece en esta zona del mundo como las primeras referencias. Exacto. Pero, bueno, al tener como eso, bueno, mi apellido, yo qué sé, no sé, esa búsqueda que a veces uno, por la que uno va, y fue como un contraste muy grande con lo que estamos acostumbrados a vivir hoy acá y lo que es ese mundo. Y cuando hoy ves, o a lo largo de estos años has visto toda la información que llega a nivel internacional y demás, y capaz que de repente te has suscrito a alguna página que mande información o cosas así, ¿cómo pega eso? Ver que un lugar al que vos fuiste y que era parte de tu historia, ahora está todo roto. Es fuerte, sí, incluso ver lugares en los que estuviste, pisaste, tocaste, ver que ya no está, no está bueno. O sea, obviamente las pérdidas humanas son mucho más importantes, pero claro, el valor histórico se pierde, se pierde cultura, es fuerte de ver, ¿no? ¿Querés un café? Bueno, dale. Para bailar danzas árabes, ¿hay que estar bien de la cadera? Sí, un poco bien tenés que estar, si no se te va a complicar. Pero, digamos, sin saber lo que uno más conoce, tal vez porque el cine de repente lo ha relatado desde ahí, o series de televisión y demás, y la divulgación que llega para acá, son esas danzas tipo, me llamaba danza del vientre o cosas así, y que además todas parecen tener una carga de sensualidad muy fuerte, ¿no? ¿Son todas las danzas árabes así o es en realidad la que nos han contado a nosotros? Bueno, en realidad ahí tenés que remitirte de repente a lo histórico, ¿no? La danza árabe como la conocemos hoy en día, es lo que vos decís, la conocemos de los cines de la época del 1920, 1930, cuando se empezó a dar a conocer por todo el mundo, ¿no? El tema del cine egipcio, las primeras bailarinas que aparecen allí, entonces nosotros tenemos esa idea de la danza árabe. Históricamente, bueno, se remite a danzas muy primitivas, ¿no? Todas danzas pélvicas, de cadera, donde, bueno, es muy indefinido el inicio, pero sí que data de miles de años atrás, donde podían ser danzas rituales, donde podían ser danzas de adoración a dioses, ¿no? Entonces, así como la conocemos hoy, tenés razón, tiene una carga de sensualidad muy grande porque, a ver, atendiendo al turismo, cuando se empezó a conocer que existían bailarinas exóticas en Medio Oriente, la gente empezó a tener una afluencia más grande en esos lugares, y bueno, y de repente los bombachudos y chalecos cada vez empezaron a achicarse, por decirte, y empezaron a aparecer las faldas más abiertas, los corpiños bordados, y bueno, y es una danza que se ha ido transformando, está viva. Entonces, tanto su vestuario se ha modificado como también la propia danza en sí, ¿no? ¿Dónde estudiaste todo eso? Ah, yo me tengo que informar, si te gusta hay que informarse. No, está bien, pero ¿cómo rascás? ¿Por dónde? Porque acá no vas a una biblioteca y te encontrás con el diccionario de la danza árabe. Claro, claro. Bueno, libros hay. Yorki Mohamed es uno de los que hizo los primeros libros de danza oriental. También hay muchas maestras y maestros que nos acercan a esa información, y hoy a través de las redes los tenemos más cerca, y de repente encontrás algo en internet, pero hay que chequear, y estará bien esto, y bueno, y preguntás. Y hoy es mucho más fácil tener ese acceso que antes. Con esta resignificación y este estar vivo que vos decís, entonces cuando hoy de repente preparás a tus alumnos, vos das clase de danza, ¿les inculcás ese movimiento sexy, por decirlo de alguna manera? Es que en realidad yo lo que intento es ir más allá de eso. Sé que es una danza sensual y cargamos con ese tema de que, bueno, lo dalisca, todo eso que está en el imaginario colectivo. Ahora, creo que es responsabilidad de cada bailarina transmitir lo que quiere con la danza. Yo puedo transmitir, bueno, sí sensualidad, que no está mal, pero puedo contar una historia, puedo transmitir alegría, puedo interpretar algo, una canción muy triste. Entonces, yo lo que intento es que ellas sientan la música, que sean la música y que bailen lo que están escuchando, que se conecten, que la gente vea la música. ¿Y cómo te llevas con esa mirada estereotipada que hay? O sea, cuando llegás a un lugar, a una fiesta, sea en un congreso o sea en una fiesta privada o cosas así, y contratan un grupo de danza donde está vos. ¿Cómo te llevas con el prejuicio? Porque supongo que, con el estereotipo, perdón, porque supongo que también no debe faltar el que meta la pata. Y sí, pasa que es algo que ya está establecido. Es como te digo, es tu responsabilidad que lo tomen con respeto. Si vos te paras desde un lugar donde, bueno, tu vestuario no es el más adecuado y tu actitud tampoco, la idea es sostener el arte desde un punto de vista que no sea vulgar, sino que pueda tener su sensualidad, que pueda tener muchas cosas, pero que... ¿Y fastidia? Y... sí, un poco sí. Claro, porque debe ser incómodo, ¿no? Claro. Debe ser una cosa, no sé, indigna, no sé cómo llamarlo, pero es que... Y a veces sí, claro, pueden tomarlo como, bueno, si haces algo, una danza de determinado tipo, como que tienen acceso a otras cosas y no es así. Entonces, hay veces que se puede malinterpretar y... ¿Cómo se manejan esos límites? Entiendo lo que decís desde el momento artístico y cuando estás, el momento que estás interpretando y que estás actuando, si cabe la palabra. Pero, ¿qué pasa después? Cuando te bajaste, terminó el espectáculo y yo voy y te digo algo fuera del lugar. ¿Cómo se manejan esos límites? ¿Se manejan en el colectivo porque están en grupo cuando van a bailar? En realidad, si se presenta alguna situación de ese tipo, directamente, no, no le prestás atención, por lo menos es lo que yo hago, ¿no? Yo soy media... Ahora me río, pero en realidad soy media asquerosa, así quiero. Entonces, simplemente, no, no al lugar y chao, ¿no? Y bueno, y con las chicas lo mismo. Si llega a pasar algo incómodo, este, a ver, nos vamos... Nunca pasó algo. Bien. ¿Cómo se cuida el cuerpo para la danza? Yo te decía como broma lo de la cadera. ¿Cómo se cuida? Porque requiere una serie de movimientos y demás. No sé si hay una dieta, si hay una gimnasia de entrenamiento. No, en realidad, tengas el cuerpo que tengas, podés bailar, a no ser que tengas un problema de caer, una enfermedad que te lo prohíba, que te prohíba el movimiento. Pero cualquier persona con cualquier cuerpo puede hacerlo. Siempre que lo sientas, siempre que te guste, a ver, la música, la danza. Y bueno, sí requiere su técnica, su entrenamiento. Tiene su parte también de aprendizaje, de, bueno, ver qué músculo funciona con esto y todo eso, ¿no? ¿Y cómo se entrena eso? Digamos, ¿hay una gimnasia específica de repente? Porque sabés que las lumbares las vas a mover más porque están más cerca de la cadera y entonces ahí hay algunos músculos específicos que tenés que desarrollar de otra forma. Y nunca me lo cuestioné así, como trabajar diferentes cosas desde lo físico. Sí al entrenar, a ver, vos moves la cadera o moves pecho o lo que sea, brazos. Y siempre estás trabajando con esos músculos, ¿no? No es que haga un ejercicio específico para mover tal parte. Pero sí a través del baile, a través del ejercitar, a través de la repetición y todo eso, te vas acostumbrando y vos podés bailar también si querés. Bueno, lo mío sería muy difícil. ¿Es cierto que tus cumpleaños son de disfraces? Sí, eran. Ahora también me decayó un poco el tema de los disfraces porque la gente no sé qué le pasa y no le gusta disfrazarse. Hay pudores. Y se ve que sí. Yo me copaba con la fiesta de disfraces, buenísimo. Y siempre, aparte, empecé a disfrutar mis cumpleaños desde antes porque ya pensaba qué me iba a poner, qué se iba a poner la gente y era toda una cosa, ¿no? Ahora... ¿Cuál fue tu disfraz más original? No me digas de Orelisca. No, no. Te lo tendrías que tener prohibido. Claro, sí. No, eso para mí no es un disfraz. No tiene ni gracia. Era ropa de trabajo. Claro, mirá, no sé si original, pero me gustó mucho vestirme así como de edad media, hacer una fiesta tipo mascarada, así, con máscaras. Eso me parece divertido. ¿Porque vos planteabas un tema? Claro, era temático. Bueno, tal fecha, tal cosa. No era libre el disfraz. Y a ver, capaz que alguno lo hice libre, pero en realidad me gustaba enmarcarlo. Te preguntaba esto porque me parece que va en relación a todo lo otro, ¿no? A lo de la danza y a cómo se ve de afuera, a cómo uno se puede animar a acercarse a una estrella a la que admira y demás. Que hay, hay muchas personas, vos usaste la palabra pudor hace un ratito, y muchas personas de repente se verían o nos veríamos limitados por el pudor. ¿Nunca lo tuviste o en algún momento dijiste, no, tengo que pelear contra esto? Y bueno, sí, en realidad hay luchas que todos tenemos en las que de repente no quieres exponerte de determinada forma y bueno, son desafíos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a cosas de nuestro cuerpo, capaz que cosas que nos gustan más, nos gustan menos, y tenemos que aceptarnos para poder sacar lo mejor, en este caso, de la danza, ¿no? Este, y que nazca como algo desde el interior, ¿no? Que la belleza sea solo la cáscara, sino que surja de algo más profundo, algo desde adentro, ¿no? Y los pudores de la familia, ¿cómo es para tu padre, para gente de familia, para eventual novio, pareja y demás? Ah, pero mirá cómo está bailando con más menos ropa, mirá cómo está mirando el de la mesa 4, el baile de Estefanía. Este, mirá, con mis padres, en general, nunca tuve ningún problema, de hecho, este, bueno, la primera vez que yo iba a bailar en un escenario y estaban ellos, yo decía, ay, pero están mis padres, qué cosa que era, me daba a mí, pero está, después estás ahí, no pasa nada, y como nunca me dijeron nada, yo creo que no les molesta. En cuanto a parejas, la pareja actual que tengo me apoya muchísimo en esto, incluso hay veces que me ayuda, pa, yo le digo, no sé qué paso a hacer acá y no sé qué, y me dice, ay, este está bueno, viste, incluso me ayuda. Y bueno, y también está el típico que siempre te puede marcar, ah, vos haces danza árabe y qué cosa, y no sé, pero bueno, eso no le presta atención. Te pusiste un nombre artístico, que no lo quiero pronunciar porque tengo miedo de pronunciarlo mal. Claro. ¿Cómo se dice? Es Yasadi Zahar. Bien, ¿y qué quiere decir algo o por qué elegís ese nombre? Bien, el Zahar, que es, este, para mí el nombre, el otro es como un agregado que yo le hice, Yasadi es princesa o algo así en persa, este, y las bailarinas de árabe en general se ponen princesa a algo, se ponían, ahora ya cambió, este, y Zahar es, este, bueno, el que me bautizó de esa manera fue Hassan, este, que fue mi profesor de idioma árabe, maestro, divina persona, este, al que una vez me dijo, a ver, yo estaba ahí como que viendo qué nombre me iba a poner, ¿no? Y me dijo Zahar, y porque Zahar es la primera luz del amanecer, como el hechizo y la magia de ese momento. Y me gustó, me convenció, así que me lo puse. Bueno, el programa va de noche, pero gracias por el amanecer. Bueno, de nada, un placer.